El poeta, no es el poeta de la zurda, pero es el poeta, el poeta de la pluma. ¿Le puede recitar un poema así improvisado a la niña o no? A Nair, Nair que es tan bella, miren. No se puede dejar de admirar a esta belleza, linda, de los pies a la cabeza. Y eso que los pies y la cabeza hay una distancia corta. Todo bien, feliz hermano. ¿Ha madrugado el día de hoy? Desde las ocho y media de la mañana para estar acá, loco, mi sobrino. ¿Hijo? ¿Todos con lentes? Sí, todos ellos están con lentes. ¿Cortos de vista? Chiquillos y cortos de vista, imagínate, loquito. ¿Tú no usas nada? Nada, todavía, todavía. ¿Todavía la ves? Todavía la veo. Qué normal. ¿La pareja del año? ¿Dónde está la pareja? ¿Dónde está la pareja? ¿Dónde está la pareja? Tiene dos años ya de relación. No, se le nota, se les ve felices, chicas. Se les ve felices. Doctor Tocino, venga por acá, maestro. Mira, loco. Tomando desayuno tempranito para poder gritar bien los bolis. Ahí, ahí sigue, arriba alianza, arriba alianza. ¿Qué te has pedido? Un pancito con chicharrón, ve. Un sabullito. Claro, lo justo con chicharrón. Un amotito también. Por favor. ¿Chicharrón verdadero? Obviamente. Doctor Tocino. Me voy a decir si está rico o no. A ver. ¿Cuánto estás comiendo? Hasta el momento uno y la verdad que un 10. Pero acá entran como unos cuatro más. Sí, sí. Pero buenazo, 100% recomendado. ¿Qué es lo peinado? ¿De dónde salió ese peinado? Ahí de... ¿Qué tienes inspirado? Ahí, alianza. Todo en alianza, 100% alianza. ¿Qué jugador de alianza tiene ese peinado, chaval? El chaval. ¿Qué te has hecho ese peinado para el chaval? Yo por el chaval. A ver, si le pueden enfocar. A ver. ¿Cómo se ve? A ver, rico o no. A ver, dimensión o no. ¿Suculente? Sí, sí. ¿Suculente? Esperá. ¿Pero es que no entre en vivo? ¡No, es que no es! A ver, chata. Muy bien, ahí, gran. ¿Qué tal? Me lo recomiendo. Este es tuyo, este es tuyo. ¡Habla, habla, habla! Pasa, 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 pasa. A ver, chata. A ver, chata. ¿Qué tal? No está bueno. ¡Ay, loco, mi pan! Se lo metió todo de una. ¿Qué tal, papá? En los años. ¿Qué hay, boludo? Ya llegó Lucho. De boleto. Llegó Lucho. De boleto. Jamás, jamás, jamás. Jamás. Nunca llegó de boleto. ¿De qué estás disfrazado? Me he disfrazado de, no sé, de alguien que tiene frío. ¿Te has disfrazado de, que le estuve al vino? Que le estuve al vino. Bueno, buen apodo. ¡Qué bien! ¡Qué gran time este! ¡Qué gran time! El peinado de Creeport Seminario. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Acá hemos venido a alentar Alianza. ¿Qué tiene frío? Lo digo por el corte de pelo, ¿no? Un poquito, un poquito, un poquito. Solo un poquito. Claro, porque el pelo abriga, ¿no? Claro, igual estamos calentando en el cuerpo también. Mira, qué rico, Lucas. Mira, 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 mira. Poncha acá. Mira, ahí está. Yo sé, yo sé, yo sé que es de mañana. Yo sé que en la mañana no hay mucha... Hace frío, no hay mucha energía, pero... Necesito ver gente cantando, pero... Si no, ¿cómo es? A ver. ¡Tres, dos, uno, va! Corazón, gale a Salima. Corazón para ganar. A la victoria volveremos. Para verte campeonar. ¿Cómo dice? ¡No, corazón, gale a Salima! Corazón para ganar. A la victoria volveremos. Para verte campeonar. Ahora sí ya, ahora sí, energías positivas. Energías positivas, loquito. Hoy día gana Alianza-Lima. 2-0. El hermano perdido del tanque Ares. Se los voy a demostrar. Vamos a ver si él es el hermano perdido del tanque Ares. Amigo, ¿él es hermano del tanque? Por supuesto, loquito. ¿En serio? A ver, quiero que me lo demuestres. Amigos, de Gol Perú. Tienes más y nos vamos. ¡Yo perfecto! ¡El es, el es, el es, el es! ¿Qué tal, ah? Todo bien, loco. ¿De dónde viene? ¿El Caraballero? No, hasta Guandinsuyo, Independencia. Independencia, la gente de Independencia. ¿Te has levantado temprano o estás desde ayer? No, de las 7 de la mañana. Desde las 7. ¿No estás de boleto entonces? No, no, parece, parece. Parece, ¿tus ojitos te delatan? Sí, los ojitos te delatan. Sí, los ojitos me delatan. ¿Cuánto queda hoy día? 2-0, 2-0. ¿El chaval dicen que va a mojar hoy día? Claro, el chaval y la bandeira. ¿Los dos? Claro, 2-0. Vamos para adelante, hoy ya tenemos que ganar de recuperar la punta. Hoy ya celebramos comiendo arepe entonces. Claro, ahí no estás esperando cachapa, hoy ya cachapa. ¿Cachapa? ¿Cómo es la cachapa? La cachapa es de maíz ahí, con su queso en el medio y de volteado. Eso mi esposa lo está preparando hoy día y más tarde... ¿Con tizana? Claro, con su cafecito, algo fresco, pero no. Claro, está bien. No, hay que combinar con la chicha morada también, pero hay que ir a un fusión. Es una combinación, una fusión. Peruano-Venezolano. Peruano-Venezolano y arriba Alianza. Ya está, ya está. Ya está. Estamos ahí, hoy ya vamos a ganar 2-0. Saludos a la gente ya de mi chamba, ya no voy a decir el nombre para no ser el bullying. Te presento a Kenny, yo hablo con él siempre en redes, me lo encuentro en todos lados, él es mi amigo Kenny. ¿En serio? ¿Qué tal? ¿El de South Park? ¿El que muere siempre? No, no, pero yo te más vivo, viví de coleando. ¿Cómo? Viví de coleada. ¿Desde dónde has llegado, Kenny? Yo vengo este de El Callao. ¿Se puede a pensar? A mí me dijo por Plaza Norte y ahora me dice por El Callao. Lo que pasa es que yo... Es ubicado. Yo vivo este en San Martín, en Contallao, ahí en todo el límite. Ah, ya, se confunde. A 10 minutos de Plaza Norte nomás. A 10 minutos de Plaza Norte. Está bien, está bien. Sí. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy día es pollipapa, pollo oriental. Ajá, ¿pollo oriental? Sí, pollo oriental. ¿Qué viene con su sillado? Pollo oriental, no, es la receta secreta, para que nadie se copie. Rebélame por lo menos un par de ingredientes. Ah, este... Mucho amor, mucho amor. Mucho amor y cariño y arriba alianza. Arriba alianza. Arriba alianza. Pasión blanqueazul. Puebla, un poquito. A ver, invítame. ¿Qué es? No. Hola, ¿qué tal? ¿Rico? ¿Qué es loco, papá? ¿Qué es loco, papá? ¿Qué es loco, papá? ¿Qué es loco? No, no. Acá hay una kiss cam, mira. Acá hay una kiss cam. Acá, acá mismo hay una kiss cam. Te inviertes gratis, te inviertes gratis. No, no, no. ¿En serio? Pero adentro, atento. Atento. Adentro, pues, atentos al kiss. Entonces, adentro nos van a dar el regalo entre los dos, supongo. Va a ser el kiss cam más largo. Ah, Dios mío. ¿Qué? O sea, después del escayo se van a seguir. No, no, no. ¿Cómo ven ahí? Con candado, con candado al cuello. Con candado al cuello va a ser. Lucía de la Cruz, Lucía de la Cruz. Ay, ella me invita, ella me invita. Qué espectacular el color del labio. Ah, sí. Yo, 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 el estilista el peinado. Acá este local es la, la pionera. Me gusta su look, me gusta, me encanta su look. Sí, espectacular. Sí, sí. ¿Usted se inspiró en Lucía de la Cruz o no? Sí, sí, no, no. Yo me inspiré en las trenzas y después Lucía se inspiró en las trenzas. Ah, ella se ha copiado, ella se ha copiado. La pionera acá también. Y usted canta también como Lucía de la Cruz. Pues, ella me invita. Vamos a cantar. ¿Qué vamos a cantar? Perdóname por todas esas cosas que pasaron. Qué lindo, canta. Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Quién está pidiendo perdón, tía? Por esa inmadurez de mi cariño. Bueno, me muero. Qué lindo canta, qué lindo canta. Me muero, me muero. Ah, usted tiene una peluquilla. Yo soy estilista el peinado. Claro, se nota. Esta inspiración sale porque la combinación de un volcánio de Mario Baracus y una combinación del semión. ¿Qué look me haría a mí? ¿Qué necesito? Para que se vean muy locos. Sí, sí. Ah, no, si a ti me gusta estar atespeitado, ¿cómo vas a cambiar de serte? No, 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 yo sé, pero ¿qué cambio me haría usted? Bueno, solamente una rebajada, nada más. Ah, ¿de qué? Ya no me rebajen más, por favor. ¡Gente, arriba alianza! ¡Eso! ¿Están desde ayer o no? Más o menos. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Están desde ayer? Sí. ¿Están de boleto entonces? De boleto. ¿Qué digo? Curando, curando recién, curando. Ah, ¿están curándola? Ah, sí, esa sí, la bajada. De temprano, 7 de la mañana, acá en el estadio, en el templo. Escúchame, pero no se les nota. Habla bien. Sí, les nota. Vean que somos aliancistas. ¿Cuál será el secreto? Tú también lo sabes. ¡Mira, dale! A ver, pero cuéntanos por qué la camisita, el pantalón, la verdad que está bien fachero, pero ¿por qué venir así al estadio con la camisa? No, lo que pasa es que a la una tengo un almuerzo familiar, así que... ¿Qué cosa? Yo te cuento, tiene un almuerzo familiar a la una... Ah, ya, has venido elegante. Sí. ¿Sí? Pero si ganan, de repente, la cosa comienza... A ver. Ah, mira, presentable, presentable. Este chico me encanta. ¿En serio? Es tu tipo de hombre, entonces. Sí, 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 así me gusta. Pero, ¿cuántos años tienes tú? Eh, 20. Es un poco chibol. Yo tengo 23. ¿Te molesta? Para el amor no hay edad. Mira, mira. Un chico con principios. Así me gustan los chicos. Nos vamos. Un besito. Un besito. El hincha más importante de Alianza Lima está acá. El más importante, por lo menos, es Urquillo. Toda la vida, pues, hermano. Díaz juega el mejor equipo del Perú. ¡Arriba Alianza, carajo!